¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Café Político. Viernes 3 de julio, segundo programa que hacemos en este ciclo, el segundo ciclo de Café Político, para hablar justamente de política y tener algún debate también. Falta muy poco, aunque no lo crean, para las elecciones PASO. Ya están las listas presentadas. En San Andrés de Giles juntos va a tener dos listas. Una que va a llevar como candidato a presidente Horacio Rodríguez Garreta, como candidato a gobernadora Diego Santilli. El Colo, hoy contó que él le decía en El Colo, fíjate con Tuco, un spot muy, pero muy divertido. Y como candidato a intendente a Mercedes Condese, que está acá conmigo. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por invitarnos. Y a dos diputantes. Entonces, el primer candidato a consejero, el señor Damián Freire, que lo tengo ahí, con colores rojo y blanco, del frontón, como debe ser, y azul también. Y el señor Martín Banfi, que va como primer candidato a consejero solar. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, contame de la campaña. Hoy hablábamos en la radio que hace un mes habían arrancado. Yo creo que arrancaron mucho tiempo antes, ¿no? Allá por enero, cuando alquileron un local, empezaron a tratar de instalarse y hacer todo lo que se hace en estos tiempos, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo no paré nunca porque el estar dentro del consejo me hace tener permanentemente actividades y ya tener un equipo conformado que, bueno, que se suma toda esta gente nueva que vinimos a incorporar ahora. La campaña, propiamente dicha, recién va a empezar cuando el cronograma electoral lo permita. La realidad es que... El sábado, qué bien. El sábado que viene, el sábado próximo. La realidad es que nosotros sí, venimos trabajando y preparándonos hace muchísimo tiempo. En mi caso particular, me vengo preparando yo en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de un montón de cosas que, si bien como concejal las sabía, las profundicé o las agudicé. Me fui asesorando en distintos temas, sobre todo, no solamente con asesores propios o locales, sino también con asesores externos, conociendo algunas cuestiones que tienen que ver con números, con algunas situaciones de San Andrés de Giles muy particulares que por ahí al consejo nos llegan. Y bueno, también nos fuimos ampliando o mejorando todo lo que tenía que ver con nuestra infraestructura. Por supuesto, un local partidario que lo alquilamos en el mes de enero, lo empezamos a preparar y a condicionar para que ahora esté en las condiciones en las que actualmente se encuentra. Y bueno, ahí era la etapa más linda, que es la etapa donde la campaña se pone realmente... Donde hay que poner la carne en el asado. Donde hay que poner el cuerpo, el alma y la sangre. Pero esto que vos contás, ¿es lo que llaman cocheo? No, no, no. Nosotros, yo en mi caso particular, ya me vengo desempeñando como concejal hace casi ocho... ¿Por eso en las sedes? Sí, ya hace ocho años lo que a mí me dio posibilidades de crecer para la comunicación fue la seguridad, el conocimiento, el estar presente en los medios, las distintas sesiones que se fueron sucediendo a lo largo de todos estos años, los doscientos y picos de proyectos que presenté en el Consejo Deliberante. Todo eso te va dando un bagaje de conocimientos y de exposición al cual uno se termina acostumbrando, lo terminás naturalizando. Ya lo que... No, más que yo te hablaba, cuando te hablaba de asesoramiento externo, te hablaba de que en cada tema hemos tenido asesoramientos, no solamente de gente que tiene que ver con lo local, con San Andrés de Giles, con gente que tiene que ver con cada una de las materias, sino que yo también he tenido posibilidades de reunirme con expertos en temas como por ejemplo salud, Fernán Quirós, en educación, con Soledad Cuña y así sucesivamente. Los que no tienen tanta cancha son estos dos muchachos que están acá. Que lo saben mucho, y son muy buenos, ya lo vas a comprobar. Bueno, vamos a ver, Damián Freire y Martín Banffit. ¿Por qué querés ser concejal? Bueno, buenas noches primero. Bueno, ser concejal es un desafío para mí, porque hace tiempo por ahí que hay cosas que de Giles me gustaría cambiar como ciudadano, y bueno, en una propuesta, en charla que hemos tenido con Mercedes, en esta participación, en invitación a participar, a tratar de hacerse responsable de este tipo de cuestiones, que no son fáciles de tomar para una persona que no viene de la política, pero sí que he sido crítico de cosas que uno quiere cambiar o quisiera cambiar. Y bueno, esta responsabilidad para mí, ya te digo, es un desafío. Nos estamos preparando como equipo, que es muy importante eso. Somos muchos, y todos tenemos nuestras ideas, nuestras propuestas, somos escuchados, eso está muy bueno. Y bueno, he tenido alguna experiencia por ahí en la gestión deportiva en algún momento. Eso me hizo recapacitar, ver, y por qué no llevar también eso del deporte a lo que es la sociedad de Giles. Claro, pero mirá que la tarea de concejal no es nada sencilla, te lo puedo decir Mercedes, ¿no? Por ahí la gente cree que es sentarse ahí en la banca. Y charlar un poco, discutir un poco. Y discutir un poco, pero hay mucho laburo y mucho estudio también, ¿no, Mercedes? Sí, sobre todo estudio. No solamente, primero es de escuchar a la gente. O sea, nosotros la mayoría de las inquietudes que hemos llevado siempre al Consejo Deliberante no son así entelequias que a uno le surgen algún día de inspiración. Realmente son cosas que surgen a través de las distintas conversaciones y de la escucha permanente que uno tiene con los vecinos. Y después, bueno, realmente es profundizar, analizar, estudiar. Yo soy sumamente responsable y, bueno, siempre me gusta profundizar todo lo que presento, ver si en otros municipios eso tuvo resultados. Cuando hacemos alguna propuesta que tiene que ver con una ordenanza, cuando hacemos una comunicación, generalmente sí surge también de inquietudes de vecinos y analizamos y vemos realmente si corresponde, por qué sí, por qué no, por el tiempo, el momento, la oportunidad. Cuando hacemos una resolución, un reconocimiento. Y la verdad que, como vos decís, la tarea del concejal a veces está muy mal vista porque la gente cree que el concejal trabaja una vez cada 15 días cuando son las sesiones. Y lejos de ser eso la realidad. El concejal tiene que trabajar todos los días. En mi caso personal, yo tenía, tengo una profesión que desarrollé durante muchísimos años y cuando me fui, cada vez comprometiendo con la política, tuve menos tiempo de desarrollar mi profesión. Porque es una, en la política es un trabajo, un laburo que te lleva, si te lo tomás en serio, con compromiso y con responsabilidad, te lleva mucho tiempo, muchas horas del día. Y la realidad es que eso se plasma después, no solamente en los proyectos, sino en el armar un equipo, en el armar una estructura. Y el trabajo del concejal no es solamente en la sesión, sino ya te digo, toda la preparación que tienen los proyectos, la escucha previa, el plantearlo en equipo, el ir a las reuniones que convoca el Consejo Deliberante cuando se hacen distintas comisiones o se llevan a cabo distintas comisiones. Bueno, un sinfín de cosas que te llevan a estar, casi te diría que cuando sos obsesiva y responsable y comprometida como yo, te llevan a abocarte al 100%. Ya si me aprecias al concejal te digo que no, mucho trabajo. El caso de Martín Banfi es distinto porque, distinto en este sentido, te lo cuento. Hace mucho tiempo que la Unión Cívica Radical, vos representás a la UCR dentro del espacio, no tiene un consejero escolar, ¿no? Entonces ahí tenés una carga dentro de las espaldas un poco más importante, ¿no? Sí, sí. Hace un tiempo que no tenemos participación ahí. Y bueno, ahora le doy las gracias a Mercedes que se abrió y que nos convocó. Y bueno, ahora nos estamos informando, nos estamos preparando, estamos trabajando mucho en el fortalecimiento de los vínculos del grupo, que es fundamental. Sí. Así que bueno, venimos, muchos de nosotros venimos de lugares diferentes, con formaciones distintas, mucho para aportar en todos los casos. Contame un poco de vos, ¿vos sos profe? Yo soy profesor de Lengua y Literatura, trabajo en el profesorado, acá en el 142 de nuestra ciudad, que casualmente hoy tenemos la buena noticia de decir que a partir de mañana se abre un nuevo profesorado, profesorado de inglés para educación secundaria. Así que bueno, estamos muy contentos. Entonces, sí, yo me desarrollo ahí, soy egresado de ese instituto y tengo mi concentración horaria ahí. Ahí, la voy a hacer. La UCR tuvo su última consejera, fue Belén Balay, si creo. Exacto. A vos te toca ahora salir a la cancha para ver si podés recuperar ese lugar para el radicalismo, ¿no? Sí, en realidad a mí lo que me interesa es... Dentro del espacio, pero con tu representación radical. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. El espacio del radicalismo, que los radicales se queden tranquilos, que va a estar representado ese espacio. Por eso te digo, me estoy informando, me estoy formando para dar lo mejor, porque lo que realmente queremos en el consejo escolar es que las escuelas estén en las condiciones en que deben estar para poder ofrecer una educación de calidad como todos los chicos. Ahora vamos a avanzar sobre eso, pero es muy importante el mensaje que das, ¿eh? Para el radicalismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Vos me dijiste que hay cosas que quisieras cambiar. No te digo que me digas, pero decime una, por ejemplo. No te vamos a decir. Ahora, pero yo creo que Giles tiene mucho para mejorar, en muchos aspectos. Seguramente, siempre. A mí por ahí me viene... Vengo en la movida de hace tiempo, que tiene que ver lógicamente con el deporte. ¿En el deporte? Porque, bueno, mi profesión lo amerita, y bueno, preocupado siempre por el deporte y por querer mejorar, yo creo que tenemos mucho para hacer, no solamente en el parque municipal. Sí, ahí hay un problema, ¿no? Me parece que hay algo para trabajar mucho. No, no es un problema, claro. Es un lugar para trabajar mucho. Y creo que ustedes lo señalan en algún momento, ¿no? Sí. Yo creo que es un lugar para trabajar, no es el único. No. Y bueno, yo también, el otro día charlando, digo, la gente de Giles quiere un Giles mejor, lógicamente, siempre que queremos mejorar. Bueno, tenemos que generar esos vínculos y tenemos que también abrirnos nosotros para poder generar esas inquietudes. No solamente el parque, no solamente la calle, no solamente una obra. Digo, no encerrarnos en algo y sí escuchar, como decía Mercedes a los vecinos. Yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte en las localidades también, porque a veces llegar a las localidades es complejo. No solamente nos tenemos que cerrar en el casco urbano. Y uno ahora que empezó a caminar un poco la calle desde otro lado, con otra óptica, ve cosas que podríamos mejorar. En el día a día podríamos mejorar. Y con poco, digo, con los mismos recursos que tenemos, tanto humanos como en dinero, así económicos. Eso es cierto. Así que yo creo que no es solamente la parte deportiva la que a mí hoy lo puedo ver por ese lado y cuando uno empieza a ver otro tipo de cuestiones, no solamente deportivas, sino también lo que tiene que ver con educación. Pero digo que con el recurso que nosotros tenemos, tanto humanos, lógicamente, el empleado municipal, como el económico, podríamos hacerlo mucho más eficiente al trabajo. Esa es mi manera de ver las cosas. Cuando yo te dije que si te habían coachado era medio un chiste, pero en serio te digo, yo tengo que tomar tranquila que en otra etapa de tu vida política. Eso tiene que ver con la experiencia, me parece, ¿no? Tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la seguridad que te da la experiencia. El paso de los años es así. Y la realidad es que en esta oportunidad particular me siento muy cómoda en el lugar en que estoy. Porque, bueno, cuando a uno le toca ser la primera candidata de un espacio, tiene que de alguna manera cumplir una función de conducción o de liderazgo. Y realmente estoy muy contenta de haber armado la lista que realmente hoy le estamos ofreciendo al pueblo de San Andrés de Giles. Y acá tenés precisamente los dos primeros candidatos que un poco son la muestra del criterio o del espíritu por el cual, o que tuvimos en cuenta para conformar la lista. Ves en Damián a una persona que por primera vez se involucra en la política, una persona que siempre se ha destacado en su trabajo, que todos conocemos a Damián Fraire por ser un buen profesor de educación física, por ser un tipo comprometido y responsable, pero que no se involucraba con la cosa pública, que estaba laburando para cuestiones privadas, que tienen que ver con la educación. Y decidió salir de su lugar de confort, de su lugar de tranquilidad, para ofrecerle al pueblo de San Andrés de Giles cosas que él cree que tiene o puede aportar. Entonces, bueno, él viene a traer un poco, junto con Carla Oliva, por ejemplo, que es la segunda candidata a concejal, un poco esta frescura, y también hacer ver al pueblo de San Andrés de Giles que nosotros creemos que estar en la política o estar en una banca no es un derecho adquirido. Que el hecho de que la ley te permite estar ocho años no hace necesario que sean esos ocho años los que tengas que cumplir. Que es necesario siempre la renovación, las caras nuevas, porque siempre eso trae cosas muy positivas. Entonces, hoy me siento conforme porque puedo traer a esta gente y porque confío a esta gente un poco en mí, y porque por primera vez en San Andrés de Giles hay una lista de unidad. Que era lo que nosotros escuchábamos en la calle. Cuando nosotros empezábamos a caminar, la gente nos decía, che, siempre son los mismos, ¿por qué no cambian? ¿por qué no se abren? Bueno, Damián es el ejemplo de eso. Y otra de las cosas que escuchábamos es, che, ¿por qué no se dejan de pelear? ¿Por qué no van todos juntos? Si realmente le quieren ganar... Eso no parece que ya está pasando. No acá, pero arriba sí. Nosotros dentro de nuestras posibilidades hicimos todo lo que teníamos que hacer. Cumplimos con toda la tarea. Obviamente que no pudimos unir el PRO. Realmente hicimos todo lo posible desde San Andrés de Giles para hacer la unión, pero bueno, no hubo realmente desde arriba la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, en años, yo no recuerdo, pero desde que estoy en política, desde el 2015, que fue además la primer concejal PRO, así que no pasó antes, nunca el PRO fue unido a la UCR. Hoy es la primera vez que eso sucede. ¿Por qué? Porque tenemos dos candidatos de la UCR que representan a esta fuerza política ocupando lugares no expectantes, lugares a salir, como son el tercer candidato a concejal y el primer candidato a consejero escolar. Y por otro lado, sumamos a otras fuerzas políticas, como por ejemplo, Más Valores, que también tuvo representación en San Andrés de Giles en la última elección, en la del 2021, a la gente de SPER. Entonces yo creo que esto, la ciudadanía de San Andrés de Giles lo tiene que ver como algo positivo. Y estamos convencidos de que un equipo así va realmente a fortalecerse con el paso de los días, como decía, y como en el paso del tiempo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, cuando volvamos vamos a investigar un poco más qué es lo que quiere esta gente. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.